Senador Aníbal Fernández. Sí, Presidenta, para cerrar este mini debate, pero preocupante al fin. El proyecto que tuvo sanción en esta Cámara pretendía definir algunas conductas reprochadas específicas. No es cuestión nuestra ponernos a evaluar qué se interpretó en la Cámara de Diputados para convertir las conductas reprochadas en nuevas conductas que significaban menos pena o cosas por el estilo. No entiendo qué es eso de menos de 13 o más de 13. No lo entiendo qué tiene que ver. Nosotros tenemos muy en claro que lo que estamos planteando son delitos novedosos que hablan de nuevas conductas y que por nuevas conductas reprochadas deben ser tipificadas para que se comientan en delitos. Y en ese marco nosotros queremos consolidarlo. Entonces, con la satisfacción de saber que estamos conciliando todos la misma idea, nosotros vamos a acompañar el voto afirmativo de la ratificación de lo sancionado oportunamente en esta Cámara. Gracias, Senador. Estamos en condiciones de votar. ¿Se puede votar? ¿Se puede votar? Resultan 42 votos afirmativos unanimidad, es decir, que supera los dos tercios previstos en el artículo 81 de la Constitución Nacional.